¿Y qué vende usted aquí? Yo vendo papaya, naranja, mandarina. ¿Pero ahorita no te ha vendido papaya, naranja ni mandarina? ¿Qué está vendiendo ahorita? Ahorita solamente chichas. A ver, déjeme ver, déjeme ver qué está vendiendo. Chicha y natilla. ¿Chicha y natilla? ¿Natilla es esto que está aquí? Sí, es la verde. Ah, ya, chévere. ¿Esto vende usted? Sí. Ah, ya, ¿cuántos años tiene usted? 92 cumplidos. Y ya voy para los 93. Ah, ¿a usted le vende los carros todos los días? Sí, es. Ah, 92 cumplidos. Sí, los choferes. Ah, ya, choferes. ¿Y si le compra? Sí. ¿Cuánto se vende diario? Más o menos vendemos dos tachos. ¿Dos cuántos? Dos tachos. Dos tachos. ¿Cuántos se gana? No, eso sí no... ¿No dice? No, yo... ¿Eso es secreto? Yo le doy la plata a la señora y nada más. ¿A su esposa? No, es que no es mía. ¿Usted tiene esposa? No, no tengo. ¿Y hijo cuántos hijos tiene? Tengo cinco. A ver, vengo. Al auto, al auto. ¿A qué, al auto? Al auto. Al auto. Al dólar. Al dólar. Al dólar. Hola. Vamos a ver si le compra aquí mi pana. Hola. Cómprale ahí a mi pana, ñaño. Cómprale ahí un dólar nomás. Baja el culo más. ¿Usted dice que no va a ser? Ahí le... Ah, cómprale uno. Un dólar nomás. Pero primero cójame por las cuatro. Pero ya, pero ahí le va a pasar. ¿Cuánto se va a comprar? Ahí le una, ahí le una, dice. Ya, gracias, ñaño. Un saludo para, un saludo para la página TILIN-TILIN. Se cayó. TILIN-TILIN. Todo bien. Se cayó, ñaño. Ah, se cayó allá adentro. Veinticinco faltan. Veinticinco faltan. Falta veinticinco, ñaño. Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco, veinticinco. Veinticinco, veinticinco. Ya, anda nomás, anda nomás. Anda nomás que yo le doy. Anda nomás, tome los veinticinco. Toma. Toma. Ahí están los veinticinco. Yo no soy dueña. ¿Usted no soy dueña? ¿Usted no soy dueña? Yo no soy dueña. ¿Pero usted vende todos los días aquí? Diariamente. ¿Aquí en la calle? Hasta las ocho de la noche. No. ¿Desde qué hora está aquí vendiendo usted? Desde las cinco hasta las ocho. y cuántos bueno no quiere decir cuánto se gana no yo le doy la plata a la señora y ella le da cuánto le da ella ella me reconoce alguna cosa y ella es la señora que sus nietas y de día vendo yo fruta a dónde vende ahí en la esquina aquí estamos en porto vieja en la calle pero igual que de igual y córdoba con córdoba todos los días arturo mendoza chambrano usted se llama cuantos hijos tiene 55 y pero ya no viene con usted mi mujer yo no tengo mi mujer es que tiene 5 y usted yo no yo no puedo parir pero le dicen papá pero no oiga pero le dicen papá pero no viven con usted póngase más a casito sólo sólo vive sólo a la serie ya tengo ocho años viviendo sol y sus hijos lo visitan viven aquí en porto viejo no me ayuda no no lo ayuda pero usted trabaja porque puede trabajar con noventa y tres años y me van a ver trabajando y unos jóvenes que no trabaja jóvenes que no trabajamos apóyala mi banda pasa la natilla apóyala y ya yo compale ahí no te quiero que no te creo que él no te va a ver ofendido por gusto no no creo que es mal creado dice que lo que quieren abusar de los ancianos ya muchas gracias por comprarle gracias gracias a ver eso es un beso muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya gracias ñaño aquí también le va a comprar mi banda ahí le va a comprar déjeme ver si que le va a comprar vayan nomás está bien que no se deje porque lo quieren que lo ven viejitos lo quieren atropellar así yo soy un vendedor diariamente con ella pero ella tiene marido por aquí anda en un carro el marido también vende no es aquí para usted nada es mi abuelito dice ella este mi abuelito le dice abuelito nomás el marido anda a usted le da trabajo aquí a mi pana chévere la felicito él me ayuda él me ayuda él vende fruta pero él me ayuda él viene esta hora vende él también vende su fruta sino que la vende más temprano y ahí se queda ayudándome a mí el marido y ella anda en un truco está la vuelta por aquí